Estoy enloquecida a martinezdelagarza.com.mx porque voy a platicar con tres paisanos maravillosos que están empezando una carrera que seguramente va a ser muy exitosa. Los tres del norte, bienvenidos. Abraham, Jesús, al contrario, Abraham, Jesús y Oscar. Cuéntenmelo todo desde el principio. ¿De principio a fin? El juego, el juego y quien lo puso. Somos una agrupación, nos conocimos hace unos cinco años, más o menos. Concedimos por el gusto a la música, estuvimos trabajando juntos, decidimos hacer una agrupación, empezamos a trabajar, a ensayar, a formarnos como agrupación y la verdad bien contentos que se nos dio esta oportunidad con nuestra empresa Piedra de Lundry y que se nos dio esto de iniciar como tres del norte y bien contentos, bien agradecidos con Dios. Para la gente que no sepa, el muchacho que está en medio, Jesús Cantú, es hijo de Jesús Cantú, integrante del grupo Límite, gran amigo mío de mucho tiempo. En el caso de los otros dos, ¿también tienen en su familia gente que se ha dedicado a la música o no? Oscar y Abraham. Sí, claro. De mi parte, tíos míos son músicos, un tío mío que fue el que lo hizo más profesionalmente en una agrupación llamada Encuentro Norteño, que él era el vocalista, mi tío Fili, que le mando un fuerte abrazo. Y de mi parte, pues siempre en la familia músicos y en las fiestas de chiquitos, también desde muy pequeño convivir con el señor Lupe Esparza. Mis primeras tocas en la guitarra fue al lado del señor Lupe Esparza. Ahí tengo videos ahí tocando. Tengo videos que tengo 13 años, estoy tocando con el Lupe en su rancho. ¡Guau! ¡Qué chico! Hay experiencias muy bonitas, muy bonitas que nos ha dejado la música y mi compita Oscar también. Sí, claro. Yo no tengo familiares músicos, la verdad, yo solo estoy empezando mi propio camino en la música. Yo aprendí, siempre desde chico me ha gustado la música, desde que estaba pequeño. Yo aprendí un poco más grande y yo empecé con tutoriales de YouTube. Yo me puse a aprender la guitarra y el acordeón y pues nada, yo soy de la idea que nunca acabas de aprender. Todavía seguimos pegándole a la ensayada, todos los días me pongo a ensayar y pues bien felices ahorita ya de hacerlo de una manera profesional, ¿verdad? Cuéntenme qué instrumento toca cada quien. Ok, mi nombre es Rubio, toco el bajo quinto en la composición 3 del norte. Mi nombre es Jesús Cantú y soy vocalista del norte del norte. Mi nombre es Óscar Palacio, soy acordeonista y requeridista del norte del norte. ¡Qué chulada! Ahora, están promoviendo un tema que me llamó mucho la atención, que eligieran este tema, que es un tema que conocimos a través de Selena, la reina del Tex-Mex. ¿Por qué eligieron esta canción? Fue algo muy bonito que lo decidimos entre nosotros y la empresa. La empresa nos dio la propuesta y nosotros encantados de la vida porque es un tema con el que crecimos, con nuestros papás lo escuchaban. Y para nosotros fue algo muy bonito volverlo a grabar para toda la juventud que a lo mejor no lo conocía, darles una versión fresca, norteña, algo nuevo norteño, una fusión de jazz y de funk, algo muy bonito y para que toda la gente, que a lo mejor la juventud que no lo conocía, lo pudiera apreciar y lo pudiera disfrutar como lo disfrutaban nuestros padres con Selena. Pues les cuento, la historia de esta canción la hizo Ricky Vela, esta canción, y él estaba enamorado de su set, la hermana de Selena, y entonces a ella le hizo esta canción. Es una canción que yo creo que les va a dar muchísima suerte porque es uno de los temas más importantes en la discografía de Selena. Me gusta mucho que lo hagan siendo varones y que lo hagan con otro arreglo musical. ¿Cómo definen el estilo musical de los tres del norte? Porque por lo que veo están fusionando otras corrientes muy interesantes, cuéntenme. Sí, pues claro, Tres del norte es una fusión, pero es el norteño original de Monterrey, pero con algo... O sea, mamalón. Mamalón. Exactamente, chingón. Bueno, la música norteña aquí en Monterrey, la Tres del norte la quiere revivir, pues. Muy bien. ¿Me entiendes? Pero con algo más fresco, con... Sí, con estilos de música más recientes, de acá a poco, de acá a poco, y... Se hacía una fusión y guau, quedó fabuloso. Ok, ¿tienen ya un disco completo o van a ir sacando tema por tema como hacen ahora? Lo estamos grabando el disco apenas, estamos grabando, pero se viene un sencillo próximamente. Este tema que viene, después de No Me Queda Más, ¿es un cover también o es algo inédito? Es sorpresa. Sorpresa, para que estén pendientes. Así que van a dejar... Ah, no, no, ¿cómo que...? Es que sí le quiero decir, pero no puedo. No puede, le va a engañar. No me digas el título, pero dime como de qué va la historia. Sí, la historia es así como que andas viendo Lido y... Eh, quiero llamarle a decirle que la extraño y todo eso, ¿verdad? Ok. Es otra canción. Es otra del llamado. Vi su súper Lido, pero la... Es cortavenas. Yo sé que les va a encantar. Ok. Es cortavenas. Sí, yo sé que les va a encantar, ¿verdad? Sí, sí, literalmente estás escuchando la canción y... Y estás así. Y con los chavos de tequila así... Ok, cuéntenme porque los veo muy chavitos. ¿Qué edad tienen? Yo tengo 19 años. Yo tengo 20 años, voy a cumplir 21 este año. Yo tengo 23 años. Ok, sí, no, pues trae... Vamos a ver. Son la hormona como maraquera a todo lo que da. Oigan, obviamente solteros, ¿verdad? Solteros. Solteros para solteras. Y si no son solteros, no. No pasa nada. No somos celosos. No, los veo a los tres muy ojo alegre, la verdad. Muy ojo alegre. Demasiado. ¿No tienen novia ninguno de los tres? No, ninguno. Eso. ¡Notea! Oscar medio calladón. Como que él sí tiene, pero no haya si decir que sí o que no. Es que le puse un cuchillo en la espalda. Ok. ¿Sí tiene o no, Oscar? Porque me dejaste muy... Con mucha curiosidad. No, estamos solteros los tres. Ahí para que se vayan a seguirnos a nuestras cuentas personales. A ver, para que... Cuenten sus redes sociales. Nuestras redes sociales nos pueden encontrar en todos lados como Tres del Norte. Si quieren ir a ver el video, los invitamos a que los vayan a ver. Está en YouTube como Tres del Norte la cuenta. También para que le den suscribirse. En Instagram estamos como Tres del Norte. Cuenta personal Oscar Tres del Norte. Jesús Tres del Norte. Rubio Tres del Norte. En todas las plataformas digitales está la canción, la pueden encontrar. No me queda más. Cuando buscamos las redes, ¿el tres es con número o con letra? Con número. Así es. Con número. Para que no se confunda la gente, ¿ok? Claro, claro. ¿Qué te dijo tu papá, Jesús, cuando le dijiste que te ibas a dedicar a esto? Este, todo empezó porque dejé de estudiar. No, pero no, pero no, pero no, pero déjame le platico, pues, o sea. Ahora sí que ya no le quedaba mal. No, no, es que, este, por lo mismo de la música, pues, que desveladas, tocando en fines privadas, ya no podía, malas tareas y cosas así, pues, hablé con mi papá y le dije, oye, pues, ya no quiero estudiar, me gusta la música, me quiero dedicar a la música, quiero hacer, o quiero hacer lo que tú hiciste, o hacer más cosas de lo que tú hiciste con Límite, que todos sabemos que Límite fue un fenómeno, un fenómeno musical, literalmente, y me dice, está bien, este, yo así le dije a tu abuelo que quería tocar, que quería ser músico como, como tu abuelo, entonces, me compró mi bajo, y ya, ya de ahí, yo le di, y fue lo que me dijo, a mi igual, me dijo, ¿qué ocupas, qué necesitas? Le dije, no, pues, ocupo, pues, ajá, pues, tu apoyo, ¿verdad? Porque, pues, el apoyo de mis compañeros ya lo tenía, ya tenemos un grupo, dijo, ok, dale, es tu decisión, y ya que ella vio todo esto, cómo está pasando, que estamos en radio, pues, está muy contento y muy orgulloso de mí, y, pues, me desea lo mejor del mundo, y cada día habla conmigo, me da consejos, que, oye, cuídate, oye, cuida tu imagen, oye, cuida el otro, ya me entenderá usted, ¿no? Sí, por supuesto, y efectivamente Límite fue un fenómeno que hasta el día de hoy yo no he vuelto a ver otro fenómeno igual, ellos lograron, yo tengo 30 años dedicada al regional mexicano, y ellos lograron, con su primer disco, vender más de un millón de copias, eso no pasa, entonces, sí, sí, siento que ahorita estamos en otro momento, en otra época, y que ustedes tienen herramientas valiosísimas, como es la tecnología, las redes, las plataformas digitales, el internet, en aquel tiempo no había nada de eso, entonces, yo estoy segura que les va a ir muy bien, a ver, ¿ustedes se conocieron desde la escuela? ¿los tres estudiaban juntos o no? No, nosotros éramos, estábamos en otro grupo, salimos de ese grupo y decidimos hacer nuestro grupo, nosotros nos conocimos como amigos, empezamos... O sea, viven en la misma colonia... Miren quién acaba de llegar, miren quién acaba de llegar, ven... A ver... Buena conocida tuya, miren quién acaba de llegar... ¡Qué chulada! ¿Cómo estás? Yo con todos los dulces, ¿verdad? ¡Muchos saludos! ¿Cómo están? Igualmente me gusta darte. ¡Lenico, mi amor! ¿Cómo estás? ¿Qué andamos? ¿Mande? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy contento ahora con el proyecto de mi hijo, pues, qué bueno que le gustó la música, y espero te guste, a ver si lo escuchas. Claro que sí, dale la patadita de la suerte. Ya se la digo veinte veces. Pero no entiende. A ver, ¿quién es más cabrón, el papá o el hijo? Ah, pues el papá siempre. ¡Eso, a nuevo! ¡A nuevo que sí! Me da mucho gusto verte, Chuy. Igualmente. Te mando un abrazo. Igualmente. Qué bárbaro, parece que fue ayer, cuando vi a tu papá, como te estoy viendo ahorita a ti, bien morrito. Gracias. Oye, qué chulada que lo pude ver. Entonces, a ver, ¿dónde se conocieron ustedes? Cuéntenme. Sí, le comento, estábamos en otro grupo, la verdad nos llevamos muy bien, mi compañero, yo a Jesús todavía no lo conocía, primero conocí a mi compañero Rubio. Nosotros salimos de ese grupo, decidimos formar nuestro proyecto, ¿verdad? Fue cuando Rubio me presentó a mi compañero Jesús. La verdad, pues, hicimos muy buena mancuerna los tres. Teníamos el mismo sueño de hacer algo, ¿verdad? O sea, de grabar cosas nuevas, de arriesgarnos. Sabíamos que iba a ser muy difícil, todos nos lo decían. Es muy difícil eso y lo otro. Nosotros sabemos a lo que nos enfrentamos, sabemos que es difícil y no es fácil. Pero, pues, aquí seguimos echándole muchas ganas y esperemos en Dios que nuestra música llegue al corazón de todas las personas. Porque, pues, todo lo que hacemos es para las personas que nos siguen, ¿verdad? Claro. Y estamos en muy buenas manos. Estamos muy agradecidos con Dios y, pues, muy agradecidos con nuestra empresa Piedras del Lumbre que nos está dando todo el apoyo. ¡Qué chulada! Oigan, cánteme un pedacito de la rola, ¿se puede? Y llorar, compadre, no más. Es que a veces llora, mi compadre. Ándale, ándale, cánteme un pedacito. A mí chile, no importa. Y no me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Oigan, ¿cómo ha respondido la raza allá de Monterrey? Porque en Monterrey somos muy regionalistas y de pronto es difícil ser profeta en la tierra. ¿Cómo han reaccionado las personas que ya han escuchado a Tres del Norte? Muy bien, la verdad. Es nuestro primer sencillo apenas como grupación. Somos una grupación nueva. Y ya tenemos en dos semanas 50 mil oyentes en Spotify. ¡Guau! Ya tenemos, ya va para las 100 mil producciones en Spotify en dos semanitas. La verdad estamos bien contentos, bien agradecidos con toda la gente. En la radio siempre la gente, los etiquetas, sus historias, que escuchan la radio en cada momento en nuestra canción. Es algo súper bonito. Es algo que soñamos siempre. Como yo les comentaba a mis compañeros que estuvimos en Guadalajara. Nosotros mismos íbamos caminando por la hacienda en la que estábamos. Y uno pensaba, oye, ¿cuándo te imaginaste que íbamos a estar aquí grabando un video profesional? Una producción de Margarita Yosfitz, muy buena. Digo, pues a lo mejor no lo imaginamos, pero nunca pensamos que sí iba a ser realidad. Y pues gracias a Dios se está cumpliendo. Y yo desde chiquito veo sus videos, siempre. Yo también. Siempre veo sus videos. La verdad está bien contentos. Estamos fanos de... Ya sabía que me iban a decir eso en algún momento. Sí, es que... De hecho, pero ahorita me dijeron, oye, la chiquita... ¡Ah, qué chido! La verdad es algo súper bonito porque sus entrevistas siempre las he visto con Edén Muñoz, con nuestro jefe Poncho Arrocha. Vamos a hacer un trato. Vamos a hacer un trato. A mí no me gusta que me hablen de usted. Así que háblame de tú. Ok. Punto número uno. Punto número dos. Pues me ha tocado entrevistar a muchos grupos cuando empieza. Yo deseo de verdad, con todo mi corazón, que les vaya muy bien y que la próxima entrevista que tengamos juntos ya me cuenten y me digan cuál es el otro tema que ya me dejaron bien picada. ¡Cabrones! No, va a ver que sí, va a ver que sí. Va a ver que sí. Y usted va a ser... ¡Tú, de tú! Háblame de tú. Perdón, perdón, perdón. Tú. Vas a ver, vas a ver, vas a ver que sí. Ya verás que sí. Y en la próxima entrevista, Celo, enseñaremos. Ahora, Telo, Telo, Telo. Ahora, díganme una cosa. Ya tienen varios temas, supongo, de este disco completo. ¿Qué compositores? A mí me gusta mucho darle su lugar al compositor. Claro. Porque creo que la materia prima es la canción, ¿no? La materia prima del negocio de la música. ¿Qué compositores traen? Pues, traemos temas de Poncho Rocha, vienen dos canciones mías, vienen canciones de César Valdivia, de Salvador Aponte, y una canción de los Calis. Entonces, se viene muy bonito el disco, se viene fresco, con mucha potencia, con todos los poderes, como dicen por ahí. Entonces, para que lo espere y lo espero te guste mucho. Eso, mira, ya, ya rompimos el turrón. Oye, entonces, ¿tú también compones, Jesús? Sí, yo compongo, yo compongo, ahí le pego a la, a la, escribida, pues. Muy bien. Oye, lo que tú compones son vivencias, Chuy. Sí, son vivencias de desamor, porque siempre me rompen el corazón. Él escribe de olivo, de enfermero. Este vato, no, 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 no. Este vato. Me rompen el corazón. El Chuy está bien carita, se me hace que se está cayendo al piso para que lo levanten. ¿Qué quieres que te levanten? ¿Quién es el más noviero de los tres? Ay, que le rompen el corazón. A huevo, a huevo. Le rompen el corazón. El compositor, por supuesto. Dicen, Chuy, que a los compositores se les abren muchas puertas y también muchas piernas. Ay, no, pues ya quiero saber. Oigan, Chuy, ¿alguna canción de las tuyas va a ir incluida en este material? Sí, claro. Sí, son dos temas. Este, ya lo leí con nuestro manager por Charo Chichero Garbán y me dio la oportunidad y estoy muy feliz y espero y les guste tanto que salga como sencillo. Qué bueno porque el hecho de que uno de ustedes sea el compositor de los temas les da como mucha más fuerza. Me da mucho gusto. Claro. ¿Ustedes no componen? ¿Abrami y Oscar? Fíjense que la verdad en lo personal, sí a veces, pero siento que no se me da, la verdad. A mí se me dan más los instrumentos. Ok. Entonces, yo prefiero enfocarme a lo mío, ¿verdad? Yo a veces he escrito una que otra canción, igual que ando viendo el libro, pero igual no es mucho como que me siento escribir o cosas de esas como lo hace mi compita Chuy. Más que nada, no nos enfocamos en el instrumento musical. A ver, párense tantito, me gusta mucho el traje. ¿Los pantalones son como imitación piel o son de piel? De piel. De piel. Qué chulada, miren, no me vayan a picar un ojo. Qué bonita, oye, qué guapo está Chuy. Oye, qué bonita la chamarra. Oye, sí hay, sí hay, ¿cómo no? Sí hay, ¿no? Sí, claro. Por donde te vea, mi rey. Oye, ¿quién les hace la ropa? Qué bonita, qué bonito el traje. Samuel Quirón. ¿Quién? Mi compita Samuel Quirón. Se llama Samuel Quirón, el diseñador de Ciudad de México. Es un diseñador súper buena onda, súper bueno. Él es diseñador de Río Roma. Fue en mucho tiempo de la tarjeta Guisman. De Ana Paola también. Y ahora con nosotros es el que nos ha diseñado sobre todos nuestros espacios. ¿Qué le dicen al público, muchachos? Me encanta su look, me encanta que sean tan jóvenes y que estén defendiendo la música norteña. Porque como que los de banda nos andan comiendo el mandado. Tenemos que defender la música norteña. Sí, no, sí, la verdad, pues, nuestro respeto es para las bandas, ¿no? Para todos los géneros. Para todos los géneros, pero somos de Monterrey, somos del norte, entonces crecimos con la música norteña. Nos confusieron, oye, pues vamos a darle, queremos otra vez resurgir la música norteña, original de Monterrey, porque, pues, de aquí salió la música norteña, original, ¿no? Sí. Entonces, pero le digo, un poco ya ha funcionado ya más al estilo de 3 del Norte, pues. Fresco. Y, pues, nada, decirle a la gente que nos dejan apoyar, que estén atentos de nuestras redes sociales. Y se vayan a seguir a nuestras cuentas oficiales. En todo, pueden encontrar como 3 del Norte. Repito, las cuentas personales. Juscar 3 del Norte, que es 3 del Norte. Rubio 3 del Norte. Y, pues, nada, todo lo que hacemos es por ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo y un beso. Un abrazo también a ustedes y muchas gracias por el espacio. Esperemos pronto conocerla en persona, ¿verdad? Conocerte, conocerte. 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 Conocerte en persona. Ander, güey. Yo también los quiero conocer en persona. Espero que sea muy pronto. Y ahorita, terminando esto, me voy a ir a seguirlos y ustedes también me siguen, ¿ok? Claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Les mando un abrazo. Gracias. Igualmente, muchas gracias. La verdad que es un honor para mí que me haya entrevistado a mi agrupación y le mando un besote. Enhoro. Igualmente, muchas gracias. Fue un honor. Un besote a los tres. Cuídense mucho. Bye, gracias. Cuídense. 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 Gracias.